La Comunicación de la Comunicación ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Ana, Georgina Vázquez Gámez. ¿Cuáles son años bien? 5 recupines, 9 y 6. ¿Qué? ¿Dumicilio? Ahora se le van a salir las tripas. Permítame, eh. ¿Es de aquí de Juárez? ¡Ya! ¿Señor no puede tomar alcohol? ¿Le echa el nacimiento? 1 de enero de los 90. Háralo. ¿Es de aquí de Juárez? 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 ¿O de fotos? ¿Es de aquí de Juárez? ¿Es de aquí de Juárez? ¿Es de aquí de Juárez? Como ya son más, pues ya... Ya casi no les estoy ayudando. Pues ya se están acabando, eh. uriín, ¿no? ¿ chuárez? Gracias.